Hola que tal, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy a solicitud de muchos de los miembros del canal estoy realizando este video para mostrarles como es el proceso de compra, como se instala la wallet como colocamos la compra dentro del exchange y como nos enviamos los fondos de Qubic a nuestra wallet sin más preámbulos, antes de meternos a fondo no olviden suscribirse entregar ese feel like para que la comunidad pueda seguir creciendo y esta información de valor pueda seguir llegando a más personas sin más preámbulos entremos en materia ya habíamos explicado en el video anterior todo acerca de Qubic este video va únicamente para el tema de wallet y como usarlas, como instalarlas es un poquito dispendioso no es nada técnico, no es difícil pero si es importante tenerlo en cuenta entonces tenemos cuatro posibilidades de usar esta wallet y aquí vamos a ver los exchanges donde podemos comprar nuestros tokens de Qubic de manera relativamente sencilla de todos yo probé a TradeOgre porque fue el que más confianza me inspiró de lo que revisé por su seguridad, por lo fácil y sencillo de interactuar y porque responde que hay que tener en cuenta con estas transacciones que pueden tomar 24 hasta 48 horas en procesarse no por la red de Qubic sino por los exchanges como estos son assets de baja demanda por decirlo de alguna manera si demanda es el término exacto los ponen en cola de últimas entonces no se asuste si usted compra aquí retira, se envía su wallet pasan unas horas y nada que llega es por eso ya hice la averiguación mi transacción se terminó de procesar a las 20 horas entonces, uy, los advierto bueno, esto es mi Snowball Bot trabajando no nos desenfoquemos entremos en materia entonces, primero vamos con las wallets la primera que es la que yo usé para todo el proceso luego mire cómo funcionaban las otras es la web wallet con la cual entramos siempre a la página simplemente a la página wallet.qubic.li y aquí creamos nuestra wallet desde cero como lo podemos ver es la creación de una wallet totalmente sencilla, transparente ya usted cuando tenga su wallet su dirección de su wallet se hace una prueba siempre hagan pruebas con pequeñas cantidades como se los he dicho nunca envíen el total yo esta primera prueba le hice enviando solo dos mire, y aquí acabo de entrar la segunda transacción esta ya fue más rápida acabo de refrescar y ya entró el total de mis Qubic en este momento tengo 20.985.982 Qubic y el proceso se los cuento acá entonces, lo primero abren una cuenta en Trade Ogre la forma más sencilla para enviarse liquidez para poder comprar aquí es a través de depósito en Tether en la red de Tron entonces, usted después de que crea su cuenta dentro de Trade Ogre elige depositarse en USDT y aquí elige la red de Tron copia esta wallet y desde el exchange donde esté o desde la wallet donde tenga su liquidez en Tether en la red de Tron pues copia esta wallet y se envía aquí la cantidad de Tron que usted quiere colocar para comprar sus Qubic recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión no es una señal de compra o de venta no soy asesor financiero les estoy compartiendo lo que yo hice y esta es mi decisión y asumo la responsabilidad de mi decisión y lo invito a que usted asuma la decisión que tome con sus inversiones entonces, copia la wallet de la red de Tron se envía aquí yo lo envié desde Binance me envié acá y podemos ver el historial de mi depósito yo lo hice inicialmente con Litecoin porque al hacer la conversión el día en que lo hice a la hora que lo hice me salía más barato hacerlo en Litecoin que en Tether en Litecoin pagué 32 centavos de dólar con Litecoin con USDT pagaba un dólar un poquito más de un dólar entonces cada uno es libre de hacerlo en la medida en que se le facilite para mi fue muy fácil porque tenía Litecoin y me envié Litecoin me envié 1.66 dólares que eran más o menos 300 dólares y una vez que lo envié aquí ustedes simplemente entran en el menú de Markets ya teniendo sus Tether y buscan el Market de Cubic contra USDT que lo encuentran acá una vez que lo encuentren pues miran en este momento está empezando a reducir yo lo compré por aquí lo aumento fue el 25 aquí miren a 706 no sé cómo leer esa cifra céntimos son céntimos de céntimos porque tenemos 2, 4, 5 ceros a la derecha del punto 706 y ya está en 5 ceros 757 entonces ya ha habido un aumento no es mucho pero ya ha habido un aumento recuerden que estas son inversiones a mediano y largo plazo esto no es para que usted se vuelva rico de la noche a la mañana este es un proyecto que tiene un muy buen background tecnológico su creador tiene todas las credenciales este es un proyecto que tiene a un genio detrás de su creación pero puede que le tome un año dos años cinco años crecer entonces esto véalo como una inversión así haga de cuenta que usted está comprando un lote en un lugar que en cinco años va a pasar por ahí una avenida circunvalar y lo va a valorizar para mí esta es la percepción con la cual lo hago entonces una vez que usted ya pone su orden de compra como lo hice yo compré pues a un precio no al precio del mercado yo siempre analizo aquí los precios y donde hay un buen volumen por ejemplo en este momento hay un muy buen volumen de compra en 73 y 74 céntimos usted puede poner ahí su orden y comprar no tiene afán no tiene que comprar al precio del mercado en este instante puede poner su compra aquí si lo ponemos en temporalidad de un día pues vemos que si está empezando a tomar tendencia al cista entonces pues usted decide a qué precio lo quiere comprar para eso está el exchange que le permite manipular eso colocar su precio una vez que ya usted tiene sus sus cubic simplemente entra en el menú de withdraw para retirarlos y el proceso es muy simple yo lo que hice fue tomé mi wallet la copia de acá y desde el exchange de trade ogre aquí tengo el histórico de los retiros como les dije primero hagan un retiro muy pequeño yo lo hice por dos unidades de cubic 2.63 y esas fracciones de cubic este lo hice el 20 esto que es 24 el 25 de marzo si me llegó el 26 este lo hice el 26 la transacción falló pero hoy la volví a hacer miren la hice a las 12 y 19 pm hora de colombia y a la 1 y 23 ya fue acreditada entonces ya no fueron 24 horas como en la primera transacción ya lo hizo en 3 horas aproximadamente en menos en 1 hora y 20 minutos perdón 1 hora y 20 minutos se tomó la segunda operación y es así de simple entonces miremos como es el proceso usted simplemente entra a su a su página acá de voy a cerrar esta sesión aquí lo puede poner la wallet en varios idiomas portugués francés ruso holandés español inglés y alemán y esa es la política de creación entonces nada simplemente crean su wallet de procesos bastante simple ustedes aquí pueden revisar sus transacciones pueden utilizarla como medio de pago pueden votar cuando ya estén las propuestas pueden participar en las rondas de IPOs y configurar todo el tema de seguridad también tenemos la opción de tener una wallet para el sistema operativo Windows no lo voy a abarcar aquí porque mi sistema operativo es Linux pero simplemente descargan aquí el instalador la instalan como cualquier aplicación normal la versión mobile también es sencillo para facilitarles el proceso que es un poquito enredado porque hay que entrar a GitHub y buscar el instalador para Android por el momento solo está para Android no está para iOS el proceso es un poquito engorroso pero para facilitarlos les compartí en el canal de Telegram y en el grupo de Telegram para que todos ustedes puedan entrar y descargarlo aquí está el APK usted simplemente descarga esto a su celular y desde su celular puede lanzar la instalación como lo hice yo para mí aquí les muestro este es mi celular si yo entro en la en la carpeta de wallets aquí ya van a ver mi cubic wallet el proceso de instalación es bastante sencillo es una wallet bastante segura le podemos habilitar la autenticación biométrica de dos factores y junto con la contraseña pues ya tenemos mucho más asegurada nuestra wallet es una wallet bastante simple e intuitiva el proceso de instalación es muy sencillo digamos usted entra a su canal de Telegram entra al archivo y aquí le da clic en instalar yo no lo voy a instalar porque ya está instalada pero si digamos le doy update lo va a hacer como si fuera una instalación y ya este es el proceso muy simple de instalarlo usted va a tener su wallet totalmente activa la va a poder configurar su password su bloqueo biométrico y aquí está toda la información de su wallet su billetera billetera los nodos con los que está trabajando los epoch transfer que ha hecho y lo que tiene en este momento para enviar y para recibir simplemente copia su wallet y ahí ya podría empezar a recibir sus tokens de Ubix sin ningún problema la tercera opción es utilizar la extensión para el browser y aquí vamos a ver cómo es el proceso es un poquito enredado también pero no es cosa del otro mundo simplemente tenemos que descargar un .zip este archivo lo descomprimimos y luego en el navegador tenemos que entrar en en la opción de instalar extensiones que no vienen recomendadas por Google Chrome o por la extensión de Google Chrome es simplemente aquí habilitar el modo Developer o Developer Mode para ser más precisos y una vez que habilitamos la extensión Developer Mode entramos al directorio donde descomprimimos el archivo .zip y nos va a jalar una instalación como la de cualquier extensión normal si aquí la vamos a buscamos en la ruta y donde usted la haya descargado yo en este equipo no lo he hecho lo hice en otro en el portátil pero simplemente ahí busca el archivo .zip lo primero lo descomprime y simplemente jala al instalador si quieren hagámoslo aquí muy rápidamente para las personas que quieren optar por esta opción aquí ya vamos a entrar al al github este es el paquete lo descargamos vemos el Qubic Sol descargamos este archivo yo lo voy a guardar aquí en la carpeta de Downloads para que quede mucho más fácil luego entro a mi explorador de Windows o de archivos mejor descomprimo el paquete tengo que descomprimirlo y ya adentro está lo que contiene la extensión entonces ya el proceso es simple vamos de nuevo a nuestro navegador vamos al menú de extensiones entramos aquí en Pack Extension buscamos la ruta donde descomprimimos que es este y desde aquí jalamos la instalación del instalador valga la redundancia de la extensión como está aquí en Build bueno aquí podemos consultarlo perdón porque es que me estoy me estoy saltando un paso aquí nos dice descarguela el punto zip ahora la extensión Management Window y escoja la versión de navegación este es el quick lanzar una extensión de paquete o equivalente y seleccionar el folder donde previamente se descomprimió la extensión aquí nos muestra un tutorial más completo les dejo estos enlaces en la descripción del video para que lo lo hagan pero volviendo acá el este es el directorio donde se descomprimió hay uno de estos que es el que jala la instalación esto no lo había hecho en este equipo denme un momento yo mejor pauso para no llenarlos de dudas listo ya está el proceso más claro entonces como les decía tiene que habilitar aquí el modo desarrollador tiene que estar activo en este momento yo estoy utilizando mi navegador Brave es muy parecido para el navegador Google Chrome yo no uso Chrome por temas de seguridad y por temas de privacidad porque ellos cogen nuestra información y la venden al mejor postor por eso utilizo Brave entonces activa aquí su modo de desarrollador verifica que esté activo descarga el archivo .zip como se lo expliqué aquí lo descomprime y va a tener un directorio como este que digamos aquí está el archivo comprimido en .zip lo descomprime para que tenga este directorio ya una vez que tiene su directorio abre o se devuelve aquí al manejador de extensiones verificando que esté activo su modo desarrollador y viene aquí donde dice load unpacked ahí selecciona su directorio que ya descomprimió le da seleccionar y aquí nos muestra ya la extensión mirenla entonces ya está simplemente la activamos y aquí en el menú de extensiones ya la vamos a ver como qsol aquí ya podremos fácilmente colocar nuestra contraseña y trabajar con la versión de wallet para la extensión de nuestro navegador y ya con esto termino el video no me quiero extender más les dejo los enlaces en la descripción del video recuerden que pueden comprar muy fácilmente en trader ogre usando tether en la red de tron para que no vayan a pagar fees más altos y ya una vez que ustedes se compran su cubic hagan una prueba pequeña con uno o dos unidades de cubic se los envían a su wallet comprueban que haya conectividad que todo esté bien recuerden que desde trade ogre se puede demorar un poco la transacción no se desespere tenga paciencia cuando ya valide que la transacción llegó ahí si se envían el total de lo que les hace falta y de esta manera pues ustedes pueden contemplar mejor el proceso sin asumir ningún tipo de riesgo nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima que la transacción no se desespere no se desespere